Las grandes corporaciones tecnológicas concentran la riqueza y no la redistribuyen, abonando a la desigualdad y exclusión social, además que acaparan la información personal a través de un capitalismo de datos, afirmó el sociólogo y doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, Manuel Castells Oliván, quien ofreció una conferencia magistral en la cátedra que lleva su nombre en el Paraninfo Enrique Díaz de León del UDG. En este nuevo contexto globalizado, las grandes corporaciones multinacionales son las que concentran riqueza y las que no distribuyen o redistribuyen riqueza. Son aquellas que por un lado concentran la mayor riqueza y por otro lado pagan menos impuestos. Algunas pagan cero. Las grandes corporaciones como Google, Microsoft, pero muchas otras. A través de paraísos fiscales, a través de ingeniería financiera, a través de una serie de maniobras cubiertas por gobiernos o sectores de la política, resulta que no pagan impuestos. En la conferencia titulada Los desafíos del siglo XXI, Castells enumeró los siguientes retos que amenazan a la humanidad. El cambio climático, la concentración sin precedentes del poder económico, el incremento de la desigualdad o la concentración de la población en desordenadas y crueles zonas metropolitanas. Estas enormes concentraciones territoriales se desarrollan y están gestionadas en beneficio, sobre todo, de la especulación inmobiliaria y de las grandes empresas constructoras, que son cada vez más las principales corruptoras de los gobiernos. Como el caso de Brecht y de otras muchas empresas en América Latina, ha demostrado, haciendo caer sistemas políticos enteros, gobiernos enteros, porque la acumulación de capital, paralela a la que se produce en términos tecnológicos y en términos financieros, la acumulación de capital se ha producido en muchos países en torno a esas empresas circulativas y destructoras del medio ambiente y corruptoras del sistema político. También se refirió al proceso de individualización que detona en la violencia machista, la crisis de las instituciones democráticas y el control de los gobiernos y grandes corporaciones a través de las redes sociales, donde los datos personales se han vuelto una mercancía. En la medida en que estamos todos o casi todos en las redes sociales, nos convertimos en datos que pueden ser procesados, acumulados y comercializados por las grandes empresas de comunicación digital. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dio por inaugurada esta cátedra y enfatizó las aportaciones científicas del doctor Castells. Para Señal Informativa, Julio Ríos.